Lástima que su estadía sea para algo tan triste. Lo hemos visto, lo hemos visto acompañando a sus funcionarios y bueno, ya despidieron a esa pobre mujer que resultó víctima de los violentos y que fue quemada viva, registrador. Sí, primero agradecerte la invitación a todos los, a la audiencia de Semana Digital y agradecerle también el cubrimiento que tuvimos para las elecciones. Pues bien lo dice, en esta jornada que era tan complicada lograr hacer elecciones con el país como está, logramos llegar 120 mil mesas, se abrieron todos los puestos de votación, logramos transmitir en dos horas los resultados. Y el día anterior acá pasó una historia terrible que hay que contarle y qué mejor hacerlo a través de Semana Digital. El 28 de octubre, encontrándome en Bogotá, ya dispuesto a salir, me informa que nos habían quemado la registraduría de Gamarra, Cesar, sitio donde me encuentro. ¿Cuáles fueron los antecedentes de esta historia? Un candidato llamado Bernardo Márquez fue revocado por el Consejo Nacional Electoral de manera legal, tenía una inhabilidad aprobada, había firmado un contrato dentro de los 12 meses antes a la fecha de la elección. Y este señor empezó a hacer una narrativa en redes sociales diciendo que no estaba inhabilitado y el día anterior organizaron una marcha con sus candidatos al Consejo para que pongan atención por qué hablo de candidatos al Consejo y simpatizantes de esta campaña. Tenía todo braguado, no fue una manifestación espontánea, sabía que iban a quemar la registraduría, se planeó en una cooperativa de transportes, iban a quemar otras entidades del Estado, querían incendiar el pueblo. Este señor promueve a sus supuestamente candidatos al Consejo, militantes, hacer esta marcha, todavía no tenemos pruebas de que él esté en esta situación, pero debe dar explicaciones. Entonces, llegan a la registraduría y se encontraron con cuatro mujeres, mis cuatro funcionarios, las registradores y tres auxiliares, porque no fueron tres, fueron cuatro, empiezan a golpear la puerta, tumban la puerta y todos los consejos ya identificados empezaron a golpearlas físicamente. Les golpearon el rostro, las patearon, las tiraron al suelo, les robaron los celulares. Fue cuando llega la policía y es donde empiezan a verse los videos. Tan orquestada estaba esta situación que hasta estaban transmitiendo en redes sociales, el minuto a minuto de la quema y el asesinato de Duerte. Encienden la, capturan a este primer candidato al Consejo que estaba golpeando a las mujeres, a la registraduría. Y ahí es cuando esta masa de gente instrumentalizada lanzan la gasolina de este señor, lobo, está identificado que se tiene una orden de captura. Y ustedes ven el resto de videos, intentaron quemarnos a la policía, a las funcionarias. Mi registradora sale en llamas, quemada. No. Igualmente, la otra auxiliar sale en llamas, quemada y la llevan a un hospital. Hoy se debaten entre la vida y la muerte en un pabellón de quemadas en Bucaramanga. Pero para darles el dato demencial, la única que sale ilesa, cuando intenta salir corriendo, los mismos manifestantes la estaban empujando para que se quemara viva. Fruto de esto que se origina, la línea logra liberarse, mi registradora y la otra auxiliar, Rosenta, que están en Bucaramanga. Empiezan los trámites para ir a Bucaramanga y no aparece Daverle. Hacia las dos de la tarde con el general Salamanca en el PMU que hicimos, empiezan a derivar. ¿Y por qué no la encontraban, Vicky? Sí, porque el cuerpo quedó irreconocible y tuvimos que hacer prueba de ADN para reconocer a Daverle que era la funcionaria que se había desaparecido por esas horas. Algo trágico, algo programado, algo concertado, algo delincuencial y demencial lo que se vivió acá en Gamarra. ¿Qué ha pasado a raíz de eso? Que tenemos 50 municipios con escrutinios que han querido quemarnos, se están amenazando a los jueces y hemos activado un plan de choque para toda la digitalización que hicimos. El mensaje es claro, Vicky, no vamos a repetir elecciones. Los escrutinios se avanzan normalmente con seguridad, pero el mensaje es que pierden su tiempo también los delincuentes quemando escrutinios porque todo está digitalizado. Se liberó una orden de captura, señor fiscal Francisco Barbosa, en un acto de atención y prioridad a este caso. Ha desplegado un equipo de la fiscalía con el CTI, la policía también buscando la captura de este uno de los autores materiales, pero son varios, son más de 10, Vicky, más el autor intelectual o determinador de este hecho.